Siento como un bacán en mi cabeza Mi sollozo es un grito funerario Y es porque voy llevando mi tristeza Como pesada cruz hacia el Calvario Mañana partiré de aquí muy lejos En busca de la paz ambicionada Donde al cerrarse mil claros oídos No escuchen llanto, ni oración, ni nada Voy a apurar el líquido mi sida Para dormir el sueño solitario Me llamarán cobarde por suicida Pero que nunca me llamen presidiario Escuchen por piedad gratos amigos Vosotros que presenciáis a mi agonía Cuéntenle sin temor a mi verdugo Que aquí termina la existencia mía Quiero morir en puntos suabitarios Donde no aspire a funeraria caja Que mi dolor me sirva de sudario Y mi eterna tristeza de mortaja Voy a apurar el líquido mi sida Para dormir el sueño solitario Me llamarán cobarde por suicida Pero que nunca me llamen presidiario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!